Desde el corazón silencioso Que late en el centro del parque Se escucha el profundo rugido de la ciudad Temido de hierro que araña mi pecho Heridas que sangran canciones al cielo Y este niño que esconde su rostro para mirar Ay, qué desatino, fugaz identidad No me defino con tantos cambios de temperatura Me desafino a la calor y luego mucho, mucho frío Ahora escribo para acariciar este momento que vivo Cubrar la piel del sexo dormido Vente conmigo, dejemos de soñar y vamos a respirar Solo puedo ser contigo Mecla de ritmo, agua de río Tanta soledad en este abismo Gota a gota fui sudando este frío Troto, corro, galopo como un loco Para mantener la cordura si no exploto Atravieso ciudades, me desnudo en plena calle Alzó la voz y lanzó al viento el corazón de mi mensaje Caer como una gota que súbitamente cae Sobre el manto homogéneo y sereno de un estanque Caer y golpear, golpear y fundirme y resonar Levedad, gravedad, elevada intensidad Empujado por el viento que me trajo a este lugar Dejar de ser gota y ser onda Ser agua Dejar de ser gota y ser onda Ser agua Dejar de ser gota y ser onda Solo puedo ser contigo Mecla de ritmo, agua de río Tanta soledad en este abismo Gota a gota fui sudando este frío Agua, agua Agua Sol ser agua Ser agua Agua, agua Agua Sol ser agua Ser ser agua Ser ser agua Ser agua Ser agua Be water Be water Be water Be water, my friend Be water, my friend Ay como el agua, ay como el agua, 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 ser, ser agua, ser agua. ¡Venga ya!